para allá vamos, mirad que rojo tan intenso, que bonito, me encanta aquí, la verdad que nunca había venido por aquí, he mirado en google y dice que se llama los caminos rojos y con razón, me gustaría acercarme a la costa, porque ahí hay un acantilado muy bonito, me gustaría grabarlo a mí no viene yo creo que este es un buen sitio para grabar que preciosidad yo que tengo vértigo me recuerda a los acantilados de portugal, aunque allí son más grandes, en sagres, pero es muy bonito, te puedes creer que nunca había venido aquí, he estado allí, por allí, pero aquí, aquí no he estado nunca bueno, para que no se vaya la batería la verdad que os había traído aquí para comentaros cinco cosillas que no me gustan de esta moto siempre estoy hablando muy bien de esta moto que si frena muy bien esto frena de puta madre, tío que si agarra muy bien, que si coge las curvas de manera muy estable, que me da mucha confianza vamos a ver, vamos a poner palanca aquí, donde estemos, la parte derecha venga, para adentro, uah, como entra, tío, como entra, como entra que en caminos va de lujo va muy bien esta moto por aquí, en caminos y en zonas hasta de un poco de fango que me he metido y un barro bueno, aquí hay barro bueno, aquí, constante, gas constante que va, es fenomenal y entonces parece un poco hasta pedante de que siempre esté hablando cosas buenas pues voy a hablar las cinco cosas malas que yo considero de esta moto no voy a decir cosas obvias que dice todo el mundo, ¿vale? no voy a decir gilipolleces, como por ejemplo que la pantalla se raya con facilidad porque en casi todas las motos la pantalla se raya con facilidad y también el dashboard, ¿vale? esto, la verdad es que hay que tener cuidado con él pero como en todas las motos que tienen dashboard de ese tipo ¿vale? y bueno, voy a empezar también desmintiendo alguno que otro que he visto que entra en el canal diciendo mentirillas y lo hemos descubierto entre unos cuantos ya que hay uno que va diciendo que si la moto cuando llueve que es muy mala primero que es muy mala que no las recomienda que recomienda la Yamaha X-Max 300 que es una buena moto, ¿vale? tiene su lógica pero a esta la pone como los trapos, ¿vale? dice que a la moto le entra agua y que... y de que da problema pero hemos descubierto en el grupo de Telegram que va diciendo lo mismo en todos los vídeos de la Honda ADV 350 que hemos visto, ¿vale? es un tío que va repitiendo lo mismo no sé si el tío trabaja para Yamaha o yo que sé o tiene comisión por vender más X-Max y que no se venda la ADV 350 que en verdad no está en el mismo sector la X-Max competiría más bien con la forza porque esta es una moto que es un scooter todo camino, ¿vale? que se puede meter por tierra, etc. por lo cual, ese es un personaje que se mete en los vídeos de la ADV 350 y en todos dice lo mismo que si la moto se moja y se estropea es un rollo, ¿vale? es mentira y alguno que otro dice que gotea aceite por los amortiguadores traseros cuando son amortiguadores de gas no sé, pero bueno cosas raras que van diciendo por ahí es normal la competencia puede que haya gente o haters que no le gusta esta moto y bueno yo vengo hoy a alegrar a esos haters porque voy a decir cosillas malas de esta moto que no me gustan a ver lo primero que no me gusta es que esta parte de aquí vale, esto de aquí parece que es bastante débil y con la misma bota ya se va gastando se va cambiando el color no sé si se ve bien en el vídeo aunque le está dando el sol directamente pero ya he visto yo como aquí nada más que de la bota se gasta este colorcillo y bueno todo tiene solución poniéndole una pegatina de esas protectoras que venden en Amazon por ejemplo por eso esas dos partes de ahí las veo como un poco débiles o como que se gastan rápido está como cambiando de color y mi moto tiene relativamente muy poco tiempo no tiene ni un mes segunda cosilla que no me gusta la autonomía por ahora por ahora no he llegado a hacer 300 kilómetros vale 270 y tantos también es verdad que yo le estoy dando me pico con cualquiera me pico con las BMW 1250 GS me pico con las KTM 1290 y soy un poco picón vale y entonces la verdad es que se me gasta rápido porque tiene un tanque pequeñito porque digo que que tiene poca autonomía pues porque tengo también una Yamaha R3 que es una moto deportiva que coge 190 que acelera como un tiro y me gasta menos que esta vale esta está entre 3.5 y 4 más cercana a 4 son mis mis consumos vale más cercano a 4 son mis consumos y la verdad que yo creía que iba a gastar más o menos pues unos 3 litros a los 100 lo que más o menos van gastando las motos de 300 centímetros cúbicos vale ya que por ejemplo con la XR5 una moto de 500 centímetros cúbicos más o menos gastaba unos 3.5 litros a los 100 también vale o sea que gasta más o menos como una de 500 entonces por eso a mí me ha parecido un poco extraño aunque bueno hoy mirando aquí el consumo si le damos aquí tenemos en este viaje 75 kilómetros y se le doy a lo que me queda range 331 vale o sea que me haría más de 400 kilómetros si mantengo el 3.7 S que tengo ahí vale pero también es verdad que para venir para acá he venido pisando huevos vale vamos a seguir poniendo la cámara bien otra cosita que no me gusta vale esta sería la tercera las medidas de neumáticos para neumáticos mixtos he de decir que los MEDCELER CARU que trae esta bicicleta iba a decir este scooter son bastante buenos a mí me me ha sorprendido mucho a pesar de que parece que no tiene mucho taco pero en en los caminos que me he metido me agarra muy bien bueno esta parte está muy chula además me da confianza la moto agarra muy bien esto está todo lleno de arena de pino pero agarra que te cagas la moto aquí sorprendente no sé por qué esto no lo entiendo la verdad muy bien te estoy diciendo porque lo he comparado hasta con los Continental de KC80 que tenía mi otra moto que eso era pata negra pero por ejemplo con estas medidas de 15 y de 14 es muy difícil encontrar otro modelo de neumático mixto y bueno la única que he visto así por ahora los MSC esto que te montan Kimco que son una basura y eso no lo voy a montar pero por ejemplo si quisiera montar unos Continental TKC70 que no estaría nada mal o unos Pirelli Scorpion o unos Michelin Aneki Wild que son buenos neumáticos para pistas y para este tipo de sitio donde se puede meter esta moto pues yo no encuentro medidas supongo que como esta moto está teniendo mucho éxito y también lo está teniendo la Kimco y Aprilia que ha sacado otra de este tipo scooter de campo pues puede que empiecen las marcas a darse cuenta y a sacar más neumáticos mixtos pero por ahora hay poca variedad en neumáticos mixtos otra cosa que no me gusta que sería la cuarta he dicho cinco cosas porque una de ellas me parece que era el tema de la pantalla pero claro eso le pasa a casi todas las motos lo de que se raya esto el primer día ya se me rayó por aquí tengo aquí una rayita y bueno no sé fue con nada con un pequeño roce limpiándola y me dio coraje pero bueno es una cosa que le pasa a muchas motos otra cosa que no me gusta pues el sonido del escape no me gusta nada pero nada menos mal que este casco aísla bastante porque la verdad que cuando me pongo otro tipo de casco a mí me molesta el sonido del escape tan feo que tiene porque suena cuando va despacio entre 40 50 60 suena a cafetera mira ahora se va a poder escuchar no vaya despacio ese sonido ese sonido no me gusta nada ya se acelera no suena pero los primeros gorgoritos suena feísimo por ejemplo tú escuchas una T-MAX vale ya sé que no tiene comparación es de 530 pero es que la T-MAX suena preciosa con el escape de serie me estoy hablando suena muy bonito vale mi R3 suena muy bonita cualquier otra hasta una Honda PCX de 125 suena mejor que esta vale esta suena muy feo eso sí eso es para mí lo peor de esta moto el sonidito del escape y yo no voy a ponerle un escape a Krapovic ni a Road ni nada y menos un chino vale me tengo que conformar con ese sonidillo pero es feo de cojones y muy desagradable porque suena a cuando una cafetera empieza a hervir el agua una cafetera de las antiguas y la verdad que no me gusta absolutamente nada y bueno creo que hasta aquí el vídeo de hoy no sé si me dejo alguna cosa que no me gusta es que lo demás la verdad que me encanta todo y sería un vídeo súper largo si me empiezo a hablar de las cosas que sí me gustan de esta moto así que bueno espero que os haya gustado espero también que os haya gustado este sitio no sé si intercalaré imágenes de dron vale y nada os mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no sé si me gustan no sé si me gustan no sé si me gustan